de la ciudad de México. Todo lo que ha sucedido en estas últimas horas alrededor del béisbol con lo del salón de la fama y por supuesto la serie final de la liga mexicana del pacífico con serie empatada donde la casa simplemente no ha sido factor ni para los mayos ni tampoco para los tomateros. Hoy juego decisivo y ahora estaremos comentando un poco más adelante. Digo decisivo tomando en cuenta que la serie está 2 a 2 aunque definitivo el que gane hoy pues no garantiza absolutamente nada. Habrá que ver si los mayos finalmente pueden descifrar a Anthony Vázquez y del otro lado bueno pues Culiacán a tratar de regresar al momento anímico psicológico después de ir al arriba en la serie 2-0 y colocarse 2 a 2 en el compromiso. Ya les estaremos platicando Luis Mercedes Esquera en la producción a través de la página de Facebook la fanpage Debateando.300 completamente en vivo y por supuesto para nuestros amigos en las diferentes plataformas de redes sociales en el canal de YouTube a través de Twitter también y también en nuestro Instagram con todo lo que sucede antes, durante y después de cada uno de nuestros programas. Emisión 78 vamos a estar platicando del juego de estrellas de la liga mexicana y bastantes dudas sobre dónde se va a llevar a cabo. La Ciudad de México es una incógnita para la organización del 2018 en el clásico de media temporada. Ya les estaremos platicando cuáles serían las sedes alternas o el plan alterno que se estaría aplicando. Y por supuesto en los extra innings toda la información que se ha generado a lo largo de este día. Para hoy tenemos como premio un gorro de los baños de Navajoa. Un gorro muy bonito, un gorro beisbolero para la época de frío en estos días que pues no se sabe si va a ser frío con lluvia o frío nada más con viento o simplemente hace frío en la mañana y luego calor y en la noche otra vez refresca. Bueno vale la pena que participen con nosotros. Entonces un gorro muy bonito a propósito de la serie final de la Next Pack que hemos estado teniendo premios esta semana de los equipos que están participando precisamente en esta final, los tomateros de Culiacán y el caso de los mayos de Navajoa. Así que la primera persona que se comunique con vosotros a través de las redes sociales y nos diga en dónde se va a llevar a cabo la serie del Caribe 2018, la primera persona que nos dé esta respuesta se lleva el gorro beisbolero de los mayos de Navajoa. Una cortesía de nuestros amigos de Store Béisbol Pericomanía Puebla, Triunfo Maderista Esquina con Luis Moyá en la Colonia Pino Suárez. Allí en lo que es la Liga Infantil y Juvenil Ignacio Zaragoza está Store Béisbol Pericomanía para que bueno pues vayan a visitarnos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con todos los artículos de béisbol que necesiten, gorras, gorros como este, chamarras, sudaderas, artículos decorativos, bates, guantes, guanteletas, spikes, todo, todo lo que tenga que ver con béisbol y artículos deportivos de primera calidad en Store Béisbol Pericomanía Puebla. Recuerden también amigos que Caldwell Bunker Prime les sigue ofreciendo la mejor asesoría para todos aquellos que estén pensando en vender, comprar o rentar en bienes raíces, los expertos en inmobiliaria son Caldwell Bunker Prime, una empresa reconocida a nivel internacional. Visiten sus redes sociales, su página web caldwellbankerinternational.com y obviamente pueden sacar una cita a través de cualquiera de estos medios, incluida también la llamada telefónica para que bueno pues resuelvan todas sus dudas y se asesoren de manera correcta en todo el tema de bienes raíces, todo lo que tenga que ver con inmobiliaria, con Caldwell Bunker Prime. Y recuerden amigos también que Semitas Juquilita, bueno pues tiene las mejores semitas para todos ustedes, no son los únicos pero sí los mejores, Semitas Juquilita que ya los conocen ustedes del estadio de béisbol hermano Cerdán, una deliciosa semita para cenar ahorita que están en la feria de Chachapa, allá están ellos, Semitas Juquilita a un costado justamente de la iglesia, de la catedral, ahí en Chachapa está Semitas Juquilita para que vayan a la feria, disfruten de pues todo el atractivo que hay estas noches de feria, son realmente espectaculares para que disfruten de pues todo lo que se ha preparado ahí en esa zona de Puebla, en Chachapa, un saludo para la gente de Chachapa y ahí pueden encontrar a nuestros amigos de Semitas Juquilita, que les van a preparar como siempre la mejor semita a su gusto y para que disfruten la feria precisamente de Chachapa, ahí a un ladito de la entrada de la iglesia está Semitas Juquilita en la feria de Chachapa, y no olviden que para todos sus eventos, toda la producción que necesitan de televisión, hacer un videoclip, algún spot comercial, si quieren ustedes una imagen gráfica, un logotipo para alguna de sus marcas, sus negocios, 3K Studios les ofrece lo mejor en producción televisiva, imagen, diseño, en fin, circuito cerrado, grabaciones 2D, 3D, toda la edición, toda la producción y postproducción de manera profesional para los eventos políticos, empresariales, escolares, deportivos, todo lo que ustedes quieran tener como producción televisiva realmente profesional con nuestros amigos de 3K Studios, comuníquense con ellos y bueno, pues pregunten, pregunten porque vale mucho la pena, además de lo mejor en tecnología con el drone 4K que los va a dejar impresionados, así que vamos al primer corte y regresamos con toda la información, ya saben, estamos regalando un gorro beisbolero de los Mayos de la Bojoa a la primera persona que nos diga a través de las redes sociales en donde se juega la serie del Caribe 2018, donde Mayos y Tomateros buscan representar a México justamente en esta edición. Vamos a la pausa, no nos tardamos, ya regresamos.